Sí, gracias señora presidenta. Bueno, cuando preparaba un poquito esta intervención me acordaba de la facultad y cuando me enseñaban en clase de Derecho Romano, lo que hacían los romanos. Los romanos jamás derogaban una ley. Los romanos entendían que una ley era el resultado de la pervivencia del grupo al que pertenecían y que por lo tanto, bueno, pues eso tenían que respetarla porque era voluntad, digamos, de sus mayores. Y por lo tanto siempre derogaban, por mucho que con el transcurso del tiempo al final las reyes romanas no se parecían para nada a lo que en principio hicieron. Pero eran listos y nos enseñaron muchas cosas. Nos enseñaron, entre otras cosas, que no se puede luchar contra un elemento mítico y que no hay que luchar contra eso, sino que las leyes tienen que adecuarse a la realidad social en la que la gente está viviendo o las personas están viviendo sin cuestionar lo que los mayores, los antepasados que les transmitieron ese saber, pues hicieron en su momento. Bueno, pues algo parecido pasa con la ley de amnistía. Nosotros no hemos venido a cuestionar, desde el punto de vista mítico, una cuestión como la transición española. Entendemos y es sobradamente conocido el contexto en el cual esta ley se aprobó y se aplicó. Y efectivamente, bueno, pues no cuestionamos para nada ese planteamiento. Lo que pasa es que, claro, la ley de amnistía tenía como concepto de origen el hecho de ser una ley transicional y esto lo reconoce prácticamente todo el mundo. Es decir, servía de una ley que facilitaba la transición de un Estado, digamos, autocrático, de una dictadura, en definitiva, hacia una democracia y por lo tanto cumplía una función en un momento concreto dentro de lo que se ha venido a llamar un derecho transicional. Y en ese sentido es una ley absolutamente respetable, salvo por una pequeña cuestión, y es que esa ley sigue vigente y despliega sus efectos. Por lo tanto, igual que los romanos, no se puede cuestionar el momento en que la ley se planteó, pero sí que podemos reivindicar el derecho que nos asiste a nosotros ahora como legisladores y en base a las voces de las nuevas generaciones para adaptar el contenido de esa ley y la funcionalidad de esa ley a la realidad que nosotros vivimos 40 años después. ¿Y por qué? Porque en 40 años nadie lo negará que las cosas han cambiado muchísimo. Es decir, no estamos en el mismo contexto de aplicación de esa ley y, sobre todo, en una cuestión muy fundamental. El acervo de los derechos humanos que ha asumido el Estado español durante este tiempo ha sido muy grande. Y, por lo tanto, tenemos que apoyar o plantear desde el presente la proyección de los derechos humanos en cualquiera de los aspectos de la vida cotidiana. Y lo digo porque esa ley efectivamente está desplegando sus efectos y para ello no hay más que leer la sentencia del Tribunal Supremo de 101 barra 2012, relativamente reciente. Y cuando el Tribunal Supremo se plantea la vigencia o no de la ley de amnistía en relación con las exigencias de justicia derivadas de la aplicación del derecho internacional sobre derechos humanos, dice que sí, efectivamente, el Estado español aprobó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con anterioridad a la promulgación de la ley de amnistía. Pero dicen una cosa muy clara. Dicen que no corresponde a los jueces derogar una ley, corresponde al poder legislativo. Y por lo tanto, cualquiera que lea atentamente y sensatamente esa sentencia, lo que nos están diciendo los jueces es, tienen ustedes la capacidad de remover los obstáculos que pudiera haber para que la aplicación de los derechos humanos en España sea plena en el momento presente y por lo tanto para que cualquier interpretación judicial que se pueda hacer en contra de la aplicación del derecho internacional y por lo tanto del ejercicio de una memoria inclusiva y no sectaria que respete el derecho de todas aquellas víctimas que no han encontrado a sus familiares desaparecidos o que no saben lo que ocurrió en un contexto de desapariciones forzadas y de discurso de odio del que acabamos de hablar puedan obtener por parte del Estado la intervención de la justicia como un elemento no histórico, no de memoria en el sentido de la que hacen los historiadores, sino de concreción de esos derechos que aplican y que obligan al Estado español a intervenir en esta materia. Por lo tanto, en este sentido es en el que va nuestra proposición de ley en asumir que en el presente el Estado español tiene que asumir plenamente ya esta cultura de derechos humanos, no voy a repetir la cantidad y ocasión en la que desde diferentes organismos internacionales se ha recomendado activamente la derogación, en este caso, de la ley de amnistía en tanto en cuanto puedas poner un obstáculo a la acción de la justicia y no voy a repetir porque es sobradamente conocido que esta situación incluso ha hecho que tribunales, digamos, internacionales en aplicación de la justicia universal hayan tenido que abrir causas debido a que no se investiga en el Estado español. Por lo tanto, entendemos que esta proposición que insta al Gobierno a modificar esta ley de amnistía es perfectamente aplicable, contribuiría a remover esos obstáculos, contribuiría a lanzar un mensaje interno de que la justicia española es capaz de tutelar las graves vulneraciones de derechos humanos cara al futuro y tranquilizaría a estos organismos internacionales que más de una vez nos han recomendado digamos, esta derogación de la ley de amnistía en el sentido de que existe una voluntad de las instituciones españolas de contribuir a la justicia, a la memoria, a la reparación y, en definitiva, a las garantías de no repetición. Muchas gracias.